Hola, buenos días Soy Julian Zvetanov Y hoy vamos a ver un caso práctico Hoy vamos a ver cómo hacer Un servidor multimedia casero Algo que no nos va a costar muchos recursos Y no es muy complicado de hacer De hecho es bastante fácil Primero, vamos a ver cuál es el caso Pues tenemos un ordenador portátil En mi ordenador yo tengo mis películas Mis canciones Mis imágenes, fotos, documentos Y todo También en mi casa puede haber otra persona Con su ordenador Da igual si es sobremesa o portátil La cuestión es que también va a tener Sus vídeos, su música Sus imágenes Programas O cualquier tipo de datos Tengo un router Que me proporciona una conexión a internet Los dos ordenadores Se conectan al router Y él Desconecta de internet Pero con el tiempo Yo en mi portátil Sigo bajando en películas Música Y documentos Pero en un momento dado Pues ya veo que el disco duro Se me hace bastante pequeño Por eso me he comprado un disco duro externo O dos O dos Realmente tengo dos En ellos sí que puedo almacenar más vídeos Más música Más imágenes Fotos Documentos Documentos Programas Y todo lo que me da la gana El problema es que Para acceder A todos estos datos Yo tengo que conectar mi portátil Con algunos de los discos duros Por cable Algo que no es muy cómodo Porque por ejemplo Si quiero ver una película O tengo que estar donde esté el disco duro O tengo que llevarlo conmigo O tengo que copiar la película O la música en el portátil Y luego llevármelo donde me dé la gana O sea, no es muy práctico Vamos a aprovechar lo que ya tenemos A ver lo que tenemos Tenemos dos ordenadores Vamos a llamarles clientes Tenemos los dos clientes, ¿no? Pero también tengo una torre vieja En mi casa Es un ordenador Sin muchos recursos Algunos diría que no vale para nada Pero Lo que Lo que podemos hacer Es lo siguiente Conectar A este ordenador Nuestros dos discos duros Entonces Nuestros datos estarán almacenados Prácticamente En la torre Como ya tenemos el router Nuestra red doméstica La torre Se conecta a la red Y a través de la red Se conecta A los dos ordenadores clientes Si yo Por ejemplo Quiero escuchar Alguna canción Puedo abrirla Entrando en En el ordenador Que vamos a llamar Servidor Entrando en el servidor Puedo acceder A los discos duros Externos Y Abrir mi canción Sin la necesidad De copiarla O si quiero también Copiarla En mi ordenador Si el otro cliente Quiere por ejemplo Acceder a los documentos Pues tiene su carpeta En el servidor Y tiene acceso A sus documentos También Si tenemos El disco duro De algún cliente Ya lleno O simplemente Queremos guardar cosas Que no utilizamos Cada día En un sitio seguro Simplemente Podemos subirlos Al servidor El router Nos proporciona también Una conexión A internet Lo que significa Que por ejemplo Yo Si quiero bajarme Dos temporadas De los hombres de Paco No tengo que estar Pendiente A ver donde conecto Mi ordenador Si tengo acceso A internet O no Porque realmente Yo cuando salgo De casa Llevo un portátil Conmigo No puedo estar Todo el tiempo Conectado Y que es lo que Podemos hacer Lo que podemos hacer Es dejar Que nuestro servidor Descargue los Torrents O cualquier tipo De descargas Y luego Por ejemplo Si son películas Verlas Desde nuestro Ordenador Cliente O si es música Escucharla Nuestro servidor Puede estar Todo el tiempo Descargando Y subiendo ¿Qué es lo que Vamos a necesitar Para conseguir esto Para conseguirlo Vamos a necesitar Primero Un router ADSL Inalámbrico O no Según la conexión Que queremos hacer Conexión a internet Un equipo Con mucha capacidad De almacenamiento Para los datos Y pocos recursos Lo que es la torre Que tengo yo Luego Para que todo esto Tenga sentido Vamos a necesitar Uno o más clientes El servidor Los requisitos mínimos Para el servidor Son 256 MB De memoria RAM 228 MB De tarjeta gráfica Por lo menos Un Pentium 2 De 350 MHz Para que pueda manejar Todo esto Y un disco duro O más Según el uso Que le vamos a dar Yo recomiendo Un disco duro Pequeño Porque nos va a servir Bien Y no vamos a necesitar Más Para el sistema operativo Ya que el ordenador No tiene muchos recursos Pues le vamos a instalar Un XP Un Windows XP O un Linux En este caso Le vamos a instalar Un XP Con 10 GB Incluso nos sobra Luego otro disco duro Para datos Que puede ser el mismo O uno externo Y yo uso externo De hecho uso dos Pero aquí ponemos Un disco para datos Da igual como esté Por lo menos 500 GB Porque si vamos a almacenar Los datos De una familia O las descargas De una familia Y los documentos Pues vamos a necesitar Por lo menos 500 GB De espacio También vamos a necesitar Un adaptador apropiado De Ethernet O inalámbrico Según la red Que queremos crear Si va a ser cableada O inalámbrica La red Para la red Vamos a necesitar El router ADSL inalámbrico Si queremos hacer Una red cableada Tiene que tener Al menos 4 puertos De 10-100 Mbps Una conexión a internet Como ya lo hemos dicho Y adaptadores adecuados En los equipos clientes Tarjetas Wifi O tarjetas de Ethernet 110 Mbps Si la red Será cableada Tendremos que tener Los cables necesarios Que son UTP De categoría 5 Con conectores RJ45 Cada cliente Tiene que tener Un adaptador de red Adecuado para la conexión Claro Para conectarnos A la red Tenemos que tener Una tarjeta Wifi O un adaptador Ethernet El software Que vamos a necesitar Para el servidor Es un sistema operativo Microsoft Windows XP O superior O un Linux Las aplicaciones Que queremos utilizar Por ejemplo U-Torrent Para descargas U otros Podemos instalarle Todo lo que nos dé la gana También es opcional Pero muy recomendable Por ejemplo Por lo menos Desde mi punto de vista El programa Network Magic Pro De Cisco Systems Que sirve para Controlar la red Ver lo que está pasando En la red Y el servidor A distancia Se puede descargar Una versión de prueba De la página web De Pure Networks Que es www.purenetworks.com En la segunda parte Vamos a ver Cómo configurar Y controlar Con acceso remoto La red Y el servidor Y el servidor De la segunda parte Y el servidor De la segunda parte